...que son de jóvenes de preparatoria, o sea, a estas becas ya se están pagando. Ahorita no ha habido cuestiones en lo que son pagos, por otro lado, las becas de jóvenes construyendo el futuro es donde sí hay problemas, porque estas becas algunos jóvenes cobran sin trabajar, incluso les dan mochadas, se ha escuchado que las empresas se prestan a ello, es el problema que habría, donde no se va a cumplir el objetivo del presidente, que es según darle el trabajo y capacitar a los jóvenes, al contrario, pues muchos no están trabajando y están cobrando, ese es el detalle nada más en lo que... ¿No está funcionando el sistema? No, no está funcionando, porque muchos, para empezar las empresas se prestan a la corrupción, las empresas no se deben de prestar a ello y pues se están prestando a eso, entonces sí hay problemas, y no solo aquí en la zona de Orizaba, a nivel estatal, porque también hay asociaciones civiles que se inscribieron como empresas, porque también trabajan como empresa, pero lamentablemente no se está llevando a cabo lo que es el objetivo del programa, que es capacitar a los jóvenes, a los niños en este caso. ¿Perdió el rumbo entonces el programa? Pues hasta ahorita se ha visto que sí está perdiendo un poco el rumbo del programa en lo que respecta a su objetivo en general, que sí se ha visto un poco de jóvenes beneficiados, pero bueno, tenemos que esperar durante el año a ver qué tantos se llevó a cabo los jóvenes, cuántos se pudieron beneficiar y en este caso capacitarlos, para que si esas empresas se quedan a trabajar ahí los jóvenes, pues se van a otras empresas en este caso.